Tiene principalmente un despliegue territorial por todo el país, evidentemente donde cada parlamentario y parlamentaria tiene un importante trabajo con las bases socialistas, con las bases sociales, con los dirigentes sociales. Hemos estado reunidos con todos los parlamentarios hoy día de las dos bancadas y por lo tanto me siento tremendamente esperanzada de ese trabajo que se inicia a partir de ahora. Justamente voy de regreso a Santiago para reunirme también con los representantes del Nuevo Trato, el Partido Liberal, que como ustedes saben el día de ayer se plegó al apoyo de esta candidatura y tendremos también una reunión de trabajo y haremos lo mismo en los próximos días con el Partido por la Democracia. Paula, me gustaría preguntarte respecto a lo que pasó ayer, ¿ustedes reconocen que hubo un cálculo electoral por parte del Partido Comunista? ¿Hay temor por parte de ese partido respecto a esta candidatura que ya tenía apoyo de otras fuerzas políticas? Sería interesante que ellos sinceraran en realidad cuáles fueron las motivaciones que los llevaron a no honrar su palabra, a no mantener el acuerdo y por lo tanto a fallar en algo que es fundamental en las relaciones políticas, ¿no? Y que es traicionar la fe pública. Me parece algo importante y grave y delicado para cuando estamos, ¿no es cierto?, en este esfuerzo tan importante de recuperar la confianza en la política. Sí, yo creo que hubo un temor y por lo tanto se hizo un cálculo, calcularon los apoyos, ¿no es cierto?, que tienen los partidos que me apoyan, por supuesto mi propio partido, y eso evidentemente los hizo probablemente reconsiderar los acuerdos que habían tomado unas horas antes. Pero así no se construye, así no se construye ninguna posibilidad de alianza seria, pero lo más grave, lo más grave, es que es difícil reflejar así entonces la posibilidad de gobernar el país. Ante las acusaciones de que esta primaria se habría caído por la inclusión del PPD y otros partidos, ¿fue así?, ¿qué pasó durante la jornada de ayer con el Frente Amplio también? Bueno, yo ya he planteado esto, he señalado, ¿no es cierto?, que como fue de público conocimiento, recibí el respaldo del Partido Liberal, del Nuevo Trato y del Partido por la Democracia, y en horas de la tarde cuando el presidente del Partido Socialista se acercó a hacer las gestiones que correspondían para poder inscribir, ¿no es cierto?, el pacto, se le planteó, se le notificó que había un veto a los partidos que me estaban apoyando como candidatura. El PPD y Nuevo Trato habían vetado, entre comillas, antes de las elecciones justamente el Partido Comunista y el Frente Amplio, Nuevo Trato se salió del Frente Amplio, porque consideraban que se estaba acercando mucho al PC, y el PPD, Heraldo Muñoz había dicho que no quería ir a primarias con Daniel Jauven, incluso la DC que ya se cuento aparte. ¿Cómo entonces estos dos bloques iban a hacer una alianza con usted teniendo al PP detrás? A ver, la candidata soy yo, y yo he tenido una única postura durante todo este tiempo, y esa postura ha sido construir la unidad, y construir la unidad se trata hoy día de una exigencia para lo que el país necesita, para lo que el país reclama, para lo que el país exige, porque los desafíos políticos que tenemos exigen de esa unidad. Y por lo tanto, al ser yo la candidata, doy las garantías exactas de que yo no permito vetos. Pero además esto lo planteó el Partido Socialista también, previamente. Y porque además, en las conversaciones que se sostuvieron durante las últimas horas, durante el día de ayer y los días previos, era justamente que no se podían aceptar exclusiones ni vetos. En ese sentido, el candidato Boric también manifestó que no iban a haber vetos, y en ese sentido se siente engañada también, porque hubo una conversación con Boric respecto a eso. Bueno, efectivamente, yo conversé con el diputado Gabriel Boric acerca de este tema de manera explícita, y él me señaló que él no estaba, ¿no es cierto?, por ningún tipo de veto y exclusión. Y eso, lamentablemente, no se tradujo después en los hechos. Así que sí, me siento engañada. ¿Si en pie en la unidad constituyente se puede ir a una primaria convencional con Yana Proboste, con los apoyos incluso que ha tenido por parte de políticos del PPD? Mire, los escenarios están abiertos. Aquí lo más importante es pensar que tenemos que construir mayoría para gobernar Chile. Aquí el que cree que va a poder gobernar solo, está equivocado. Y por lo tanto, tenemos una responsabilidad con el país, y esa responsabilidad significa tener siempre todos los escenarios disponibles y a seguir conversando. Yo jamás me cerraré el diálogo con las distintas fuerzas políticas de la oposición. Siempre es necesario en una democracia mantener esos canales abiertos, pero lo más importante ahora es desplegarse por Chile, mostrar nuestra propuesta, mostrar nuestras bases programáticas que están finalizadas, que terminaron el día de ayer de escribirse, y por lo tanto, llevar esa propuesta seria, responsable, con ideas claras, para responder a las angustias y necesidades que los chilenos y chilenas tienen el día de hoy. Muchísimas gracias. Bien, ahí estábamos escuchando entonces a Paula Narváez, quien hacía una reflexión respecto a la fallida inscripción de las primarias y el acuerdo que se cayó ayer entre el partido que la apoya y el Frente Amplio, señalando que su candidatura se hizo competitiva y que tuvieron miedo de perder. Hubo cálculos políticos, es lo que dijo Paula Narváez en...